El son de piedras, así como tu siano, al son de requisa, se te invita y lo vamos a cantar Arriba, 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 arriba chelera Vamos Luz Nelly, gracias, salud, salud, salud Lo nuevo, nuevo Con el estilo original Sentimiento, hecho canciones, pero todos ustedes, si no Y lo cambiamos yo Al niño chaya, regale un buen reque Rocky, Rocky, Chaya Una prueba Y ahora Vamos Luz Nelly, gracias, salud, 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 salud Arriba, arriba chelera El rato es tu chaya, reclamo es tu rey ¿Cómo dice? Como recuerdo de tu amorcito De tu amorcito El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho El rato es tu rey que me ha hecho Chacurra Ay, escuchemos corazón de piedra Chacurra, chacurra, chacurra Solo a ti, solo a ti Tengo un niño, coca el quemacho Tengo un niño, coca el quemacho Chéripe, huérepe, puesta en ese chéripe ¡Ena suena primicia! Te ponen en tu corazón de piedra ¡Lo nuevo, nuevo, nuevo! Chéyete, puesta en su ¡Baira, goza! Te ponen en tu corazón de piedra ¡Sigue a ver! Te ponen en tu corazón de piedra Chéripe, huérepe, puesta en ese chéripe ¡Sí o no! ¡Ena su corazón, cuesta en tu corazón! Chéripe, huérepe, puesta en ese chéripe ¡Sí! Chéripe, huérepe, puesta en ese chéripe Te ponen en tu corazón de piedra ¡Vámonos, Nelly! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡El señor ahora es creyente! ¡Para que baile la gente hermosa! ¡Los sonidos de bares! Te ponen en tu corazón de piedra ¿Cómo dice? Te ponen en tu corazón de piedra ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los chelas arriba! ¡Que baile la señora Fabiana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Sa, sa, sa! ¡Se paquedito! ¡Re, re, re! ¡Sa, sa, sa! ¡Se paquedito! ¡Vamos! ¡Y nos vamos a bares! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sus que cancha, señorita! ¡Sus que cancha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La señora Fabiana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La señora Fabiana! ¡Vamos, vamos! ¡Pero qué bonito! ¡Un! ¡U! 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 ¡La rubita! ¡La re, la, la, la... ¡ ferma yati! ¡Gureira, mejor! ¡Gureira, que llana! ¡Arival, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Siempre arriba, las mujeres llanos! ¡Arriba la garis! ¡Arriba, la garis! ¡Arriba su carecense! ¿Dónde están las mujeres? Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba ¡Achórate! 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 ¡Aí! ¡Ese es el vasito! ¡Otro vasito! ¡Ese es el vasito! ¡Otro vasito! ¡Ese es el vasito! ¡Otro vasito! ¡Era no! ¡Era no! ¡Era que bonito!